Al participar como expositor invitado del CODI a José Luis Corripio, abogó por una cultura exportadora que nos haga competitivos con otras economías. Hemos perdido la habilidad para ser país exportador que pueda competir en libre mercado con muchos países, incluso los del área. El empresario se refirió a la incapacidad que se ha mostrado para hacer rentable la relación con la vecina nación de Haití, a la que entiende como el mejor cliente del país en materia de exportación. Haití es nuestra vía natural de exportación primaria y Haití es un tema que, aunque yo sé que los gobiernos se ocupan de él, debe de llegar a un final, algo que permita que la irregularidad de la relación comercial se haga normal. En otro orden, criticó los resultados de los acuerdos de libre comercio firmados por el país, entendiendo que las ventajas para nuestra isla aún no se ven. Casi siempre cuando pasa el tiempo, el Estado se queja que la otra parte lo engañó. No es posible que eso no se pueda saber antes de chocar con la pared. Al participar, como orador invitado del CODI, el empresario José Luis Corripio, mostró también preocupación por la forma en que el gobierno hace negocios con compañías relacionadas al sector eléctrico. Que ningún gobierno que es soberanamente ilimitado en su responsabilidad, jamás debe de contratar con una empresa offshore insolvente, como suele suceder en casi todos los contratos. Se negocia con compañías absolutamente solventes, pero a la hora de firmar el contrato aparece una subsidiaria insolvente para firmar con el Estado. Otros aspectos que consideró deben tener una mejor atención de los gobiernos fueron la agricultura, la agroindustria y el sector construcción. Para Telenoticias, Ana López.